Se revela la ridícula razón de por qué Siboldi tuvo que renunciar al equipo que hizo campeón. Robert Dante Siboldi vivió un auténtico sueño de Cenicienta al frente del Club Santos Laguna hasta que hoy se le ha convertido el carruaje en calabaza. Tuvo el debut soñado como entrenador de primera división que todos anhelan tener, pero muy pocos llegan a conseguir. Comenzó como interino del club en la jornada 11 de la apertura 2017 tras la salida de José Manuel de la Torre y pese a que la idea era que solo dirigiera algún par de partidos, los resultados, las formas y sobre todo el respaldo de los jugadores fueron argumentos suficientes para que la directiva tomara la decisión de dejarlo concluir el resto del torneo. Incluso antes de que comenzara el clausura 2018, los rumores sobre un nuevo entrenador en Santos eran incesantes. Sin embargo, nuevamente los jugadores abogaron por él y esa segunda oportunidad fue lo que terminó dándole al Santos su sexta estrella de manera sorpresiva con el temporadón que se mandó Robert Dante Siboldi al frente del equipo. Eso sí, con Leandro Cufré como su asistente por imposición de la directiva. A pesar de eso, el Santos logró crear un buen ambiente en su cuerpo técnico hasta que un conflicto entre ellos por un jugador culminó en la renuncia masiva de todos quienes conformaban ese cuerpo técnico. El Club Santos, mediante un comunicado, informó que todo el cuerpo técnico presentó su renuncia, la cual fue aceptada, ya que por la gravedad de las acciones o misiones que ellos mismos reconocieron, provocaron una atmósfera ya insostenible para que continuara el exitoso proyecto. Según fuentes cercanas al club y lo que ha dicho Siboldi y el propio Alcoba, lo que realmente sucedió fue lo siguiente. Tras la salida de Izquierdos y de Néstor Araujo del equipo, Gerardo Alcoba pensaba que sería su momento de formar parte del equipo titular en Santos y no solo eso, sino que de ser capitán. Sin embargo, Siboldi no lo consideró así, por lo menos no en las tres primeras fechas que dirigió al equipo. En el último partido de Siboldi como técnico de liga contra el Puebla, Alcoba salió al banco de suplentes, lo que provocó el primer gran choque entre ambos y para colmo, en el partido de Copa, que Alcoba sí fue titular, no fue capitán del equipo, algo que Alcoba ya sintió como un ataque personal de parte de su técnico. Según fuentes, Siboldi se justificó diciendo que su suplencia y el no ser tomado en cuenta como capitán se debía a órdenes directas de la directiva, algo que Leandro Cufré desmintió en el momento, pues no olvidemos que Cufré estaba en el cuerpo técnico por orden directa de la directiva, lo que obviamente ocasionó un conflicto grave entre Cufré y Siboldi, que casi terminó en golpes, pues Siboldi no soportó que su asistente lo cruzara en frente de un jugador y a Cufré no le pareció que Siboldi le echara a los jugadores encima la directiva por una decisión exclusiva del entrenador, que no estaba teniendo los pantalones, de decirle de frente al futbolista las cosas como son. Por esta situación, todo el cuerpo técnico tuvo que presentar su renuncia, pues Siboldi y su gente ya no podían trabajar con Cufré, ni tampoco podían darle la cara a la directiva, así que Santos no tuvo otra opción que aceptarla. Además, Alcoba fue sancionado por las formas en que encaró al entonces técnico, pues no supo aceptar con profesionalismo y madurez su suplencia y el no ser capitán. Así que ahora ya conocen la verdadera razón de por qué la directiva tuvo que prescindir de Siboldi y por qué Alcoba tiene una segunda oportunidad en el plantel. Y tú, ¿crees que le faltaron pantalones a Siboldi para decirle la verdad a Alcoba o hizo bien en no conflictuarse con un jugador tan importante para el vestidor?